soy david ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno esta plantita que os acabo de enseñar que tenemos aquí abajo es el rumex la acedera planta impresionante vale cuando la cuando la cocemos la textura que tiene es increíble parece mantequilla sigo aquí en javier con javier estamos allá al fondo está recogiendo recogiendo una bolsa de rumex para comer hoy y lo cierto es que es una es una planta espectacular acordaros que cuando hablamos de plantas silvestres de lo que estamos hablando es de aporte de nutrientes que no encontramos normalmente en nuestra dieta no la encontramos porque al final nuestro consumo de hojas y de hierba se ha reducido muchísimo a 45 tipos como mucho todas estas plantas silvestres nos van a ayudar a aportar nutrientes para nuestra microbiota este caso el rumex cocido se nos queda como un paté es brutal pero acordaros de con las plantas silvestres podemos aplicarles mil y una técnicas vale yo siempre pues uso una un abanico de técnicas amplio vale pero que bueno pues desde aceites cremas fermentados encurtidos ya podemos darle muchísimas muchísimas posibilidades deshidratados estamos aquí mirar vale que brutalidad de plantas que tenemos tenemos cardillos tenemos sonchus tenemos diplotaxis por aquí detrás se ven algunos diplotaxis tenemos taraxacum bueno una barbaridad de plantas silvestres os invito que disfrutéis de estas maravillas soy david ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno no 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 no